continuamos con el lente en nación tv y que si nosotros no aterrizamos dentro de los diez minutos el avión va a explotar era una recta y ahí entramos entonces ya le empecé a ordenar al copiloto que bajara las sistemas que hay que bajar flaps para poderle bajar la velocidad al avión el tren y ya el último set de flap y pasamos por un árbol me acuerdo que pasamos por un árbol muy cerquita el copiloto un excelente apoyo en esa situación era todo el tiempo diciéndome velocidad velocidad porque claro yo por estar mirando hacia afuera ya está para alinear el avión y no irmear con el árbol entonces al mirar afuera descuidaba la velocidad que íbamos volando muy bajito íbamos con potencia de motores para mantener la velocidad de manera que cuando yo salía a mirar como estábamos alineados con la con la carretera entonces descuidaba entonces el copiloto estuvo muy pendiente capitán velocidad velocidad otra vez y listo ya cuando yo sentí que estábamos encima de la carretera le corté la potencia el avión prácticamente se vino en pérdida porque pues el aterrizaje es una pérdida controlada el aterrizaje de cualquier avión es una pérdida controlada el aterrizaje no fue fácil era jugarse la vida y la de 26 pasajeros que iban en el avión y que en la parte trasera no imaginaban lo ocurrido cómo pudo lograr un aterrizaje en menos de un kilómetro lo llevas con algo de potencia y apenas está uno sobre la pista le levanta un poco la nariz quita potencia y el avión ya digamos que cae lo que pasa es que el aterrizaje la idea es hacer esa pérdida muy suave en esa ocasión si fue muy brusca pues no me podía poner a como decimos los pilotos a pulir el aterrizaje pues para que fuera suave estaba con una situación de esto es muy alta sentamos le ajusté todo lo que se llama reversible que eso ayuda a frenar el avión me paré en los frenos prácticamente y el avión pues se detuvo muy rápido que sentiste en ese aterrizaje desde el primer momento que vas a aterrizar como calculas como mides nada yo lo que sabía era que había que parar el avión o sea no era un sitio no es un sitio para aterrizar aviones de manera que que lo único que pensé es ponerlo en el centro y parar el avión lo más pronto posible de manera que tan pronto el avión sentó se dio con la carretera porque eso no es un aterrizaje se dio con la carretera lo frené lo más pero es la primera vez que en la vida que yo aplico unos frenos tan bruscos como lo apliqué en esa ocasión pero pues la idea era la idea era parar el avión muy bajo en el terreno y que no tiene el tren abajo la tensión aumentaba el riesgo era inminente los minutos con vida estaban casi contados se venía el aterrizaje y 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 cuando cae el avión que pasa el avión cae se siente golpes muy fuertes en ese momento no entiendo por qué pero si se escuchan unos golpes muy fuertes algo pegándole al avión se para para el avión nos bajamos todos pues por orden de esta gente yo soy la última que dejo el avión corro yo no me atrevo a mirar no me atrevo a levantar la cabeza no me atrevo a a mirarles la cara a ellos pero si alcanzo a observar yo corro con la cabeza agacha pero alcanzo a observar que al lado si hay gente armada personal armado después cuando ya toda esta gente se retira y nosotros quedamos ahí yo me regreso al avión y y ya miro por qué fue el ruido resulta que ellos no habían cortado bien los árboles que habían al lado de la carretera algunos los habían cortado pero no calcularon bien la altura del avión de manera que nosotros con los planos con los alas digamos golpeamos todos los árboles y eso fue el ruido tan fuerte que se sintió en ese momento la mente de uno no se distraen absolutamente nada más que en el control del avión que mantenerlo pararlo y apagarlo en la improvisada pista había guerrilla gran cantidad de hombres armados que venían con un solo propósito y se escucha la orden del tipo atrás o de la persona que había quedado atrás todos no el de el que había quedado en la cabina que era como el jefe me daba la impresión todo el mundo se baja todo el mundo se baja entonces todos empezaron a bajar yo me quedé de último me bajé tomé la precaución digamos de coger mis documentos personales que los tengo en una billetera y me los metí atrás en el pantalón y me bajé de última y detrás se bajó el la persona que había estado con nosotros en la cabina corrimos por la carretera yo con la cabeza agacha alcanza a observar personal armado fuimos hacia adelante yo pues levanté el momento la mirada a ver hacia donde estábamos corriendo habían un par de camiones de camionetas de estacas yo creo que le cabrían por ahí de 10 a 15 personas a cada una cuando llegué alcanzo a observar que estaban bajando gente de las camionetas entonces y alcanzo a observar al doctor Hechen en una de ellas como hacia el fondo con las dos mujeres estas con dos mujeres en minifalda unas guerrilleras entonces claro ya después hablando con la tripulación claro ya caímos en cuenta fueron estas personas ahí ya se me vino a la mente también cuando yo hice el comentario aquel con el primer oficial con el copiloto ellas eran las que venían en la parte de atrás bajan a los pasajeros que se habían subido de la otra camioneta y se llenan las dos camionetas con el personal armado que estaba ahí en la carretera y se van y los dejan a nosotros ahí tirados estamos presentando El Lente El Luminación TV